Hola amigos de Frontera del Imparcial, los invitamos a ver qué opina la gente sobre la arranca del torneo de Cholos aquí en el Estadio Caliente. Como que les hace falta un poquito más de impulsar la delantera. Llegan, llegan, pero les falta culminar. Cholos va muy bien, trae muy buen equipo y están haciendo muy bien ese conjunto. Espero que sigan así y que le ganen a los Pumas. Muy bien, muy bien, con muchas ganas, con mucho ánimo. Sí, le están echando ganas a este torneo. Bien, esperamos que ahora gane y ya mejore, mejor posición. Necesitamos siempre ganar en casa y ya afuera, lo que sea, menos perder. Tiene un buen plantel y hay que seguir. Pues muy bien, la verdad es que están jugando muy fluido, con mucha coordinación del equipo. Sé que se reforzaron bien y que el técnico está haciendo un muy buen trabajo. Fue único que diría que mejoraran lo que es decir, cuando hagan remates al arco, que ahí caigan todos a gol. Y evitar en todo momento de que el rival haga cualquier tipo de jugada y que siempre saquen los tres puntos. Vamos a ganar a los Hello Kitty's. Gracias. Gracias.